Exulten por fin los coros de los ángeles Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, viernes, nos hace ver cómo Jesús realiza su trabajo de misión. Va acompañado de sus apóstoles y de algunas mujeres. El Evangelio nos dice Juana, Susana, y que acompañaba y termina el Evangelio de hoy día diciendo con sus bienes. Interesante cuando uno se involucra en la misión del anuncio de nuestro Señor Jesús, que trae un plan maravilloso de amor, de misericordia y de perdón, y que nos hace enfrentar la destrucción, nos hace enfrentar, como decíamos en el día de ayer, los pelambres, el mal hablar, de ungüentos tan agradables. Cómo Jesús es apoyado también por estos hombres que son invitados a este gran desafío de anunciar el reino de Dios. Que esa sea nuestra actitud, que podamos anunciar el reino de Dios a nuestros vecinos. Que podamos anunciar el reino de Dios un padre a su hijo. No hay nada más vital e importante en la vida que tener a Dios en medio de nosotros. Es lo que nos da la actitud de vida agradecida, de vida de entrega, de vida de amor. Pidamos al Señor que podamos asociarnos a su invitación de cómo podemos anunciar hoy día, el reino de Dios a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino. Que el Señor les bendiga. Exulten por fin los coros de los ángeles.